Aleluya, Juan capítulo 3 verso 31 dice el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos, mi tema en esta mañana el que viene de arriba vamos a empezar entendiendo algo hay una enorme diferencia en el que proviene en su identidad y en su esencia de arriba y el que proviene por su identidad de la tierra ahora usted dirá que habla de Jesús, no habla de toda persona que cree en Jesús siendo Jesús el primogénito de entre todos los hermanos está hablando de una separación que debe existir visiblemente en cuanto a la gente que vive de arriba o en cuanto a la gente que aún viniendo a iglesias dando diezmo y leyendo la biblia viven de lo de abajo, dice que hay una enorme diferencia y la diferencia más notable es lo que habla la diferencia más notable es lo que habla, dice que el que es de la tierra habla las cosas terrenales tú quieres saber de dónde eres, oye lo que estás hablando es sencillo, Jesús lo dejó a la matemática dijo si tú de todo el día hablas más de lo que te pasa en la tierra no hay duda tú eres terrenal, si tú pasas el día hablando de la tierra claro pero también hablando del cielo tú empezarás a ser una persona que vive de arriba y tal vez me está mal entendiendo, mal interpretando no estoy diciendo que usted sea una persona espiritual porque no solamente usted es espíritu usted es carne y es posible vivir con los pies en la tierra pero con los ojos en el cielo Jesús vivió así para mostrarnos que era posible y después de eso muchos hombres y mujeres han vivido de esa misma manera ahora bien, cuál es el gran peligro de convertirnos en asistentes a iglesia y convertirnos en seres terrenales que nos convertiríamos en la religión más grande del país pero religión al fin hoy día, oígame bien el almanaque mundial es un libro que usted puede adquirir en cualquier librería y puede leer en el estrato de Venezuela cuál es su población, su cultura, moneda, clima, etc. entre ellos la religión predominante aparece claramente la religión popular hoy como la religión más grande del país dentro de unos 4 o 5 años ese indicador va a cambiar va a ser ahora la religión más grande del país reconocida por las naciones y por la nación como la cristiana así que muy bueno, tremendo avance pero qué tal si hacemos crecer los templos y no hacemos crecer la iglesia qué tal si solo llenamos el templo de gente y no de la presencia de Dios qué tal si nos si nos enrolamos en una carrera de obtener cosas porque necesitamos demostrarle a alguien que somos exitosos mil veces no el que es de la tierra solamente piensa y habla lo de la tierra quiere mostrarle su carro nuevo al vecino para que el vecino piense que usted es exitoso déjeme decirle algo hay mucha gente con carro nuevo y vidas destruidas hay mucha gente con casas nuevas y vidas destruidas entonces la finalidad de un cristiano no debe ser las cosas de la tierra Jesús dijo porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee Jesús sabía que la vida más alta de un hombre no estaba determinada por la cantidad de cosas que podía haber amontonado en su vida en la tierra aún más Jesús no fue pobre porque el circunstancialmente era pobre Jesús nunca fue pobre decidió no comprar nada pero no era pobre no la entendió hay gente que defiende cuando dice la Biblia que el no tuvo donde recostar su cabeza se refería a que no lo tenía porque no quería Jesús pudo haber pudo haber comprado todas las casas de la tierra pudo haber comprado todas las tierras que habían en Jerusalén pero el se sentía hijo del dueño y como hijo del dueño era dueño el no tenía que comprar lo que era suyo porque dejaba en la tierra su plenitud y todo lo que en el habita Jesús el heredero directo del padre no tenía que comprarse una casa para vivir en la tierra por una razón sencilla el no pensaba vivir aquí como es que usted está preparándose amontonando cosas como si usted hubiera vivir 500 años en esta tierra no lo va a vivir va a vivir a lo sumo 90 si se estira 100 pero le voy a decir algo usted no va a vivir tanto tiempo acá como para vivir dimensionado a la tierra prepárese para la eternidad porque su morada final no está aquí su morada final está allá alguien entiende lo que estoy diciendo entonces Jesús no compró cosas no porque no tenía plata sino porque él no tenía no estaba haciendo provisión para vivir en la tierra él sabía que se iba al cielo debe de estar defendiendo lo indefendible Jesús se vestía mejor que usted que yo por eso los guardias no quisieron romper o rasgar su vestidura sino que echaron suerte sobre su vestido porque tenía una túnica de colores sin costura equivale hoy a un traje Versace muy caro Jesús no andaba mal vestido Jesús se distinguía por su vestido aparte de su unción de su gracia de su palabra el hombre de Dios y el hijo de Dios no estaba mal vestido segundo cuando yo nací usted nació lo que tenía en su clínica la clínica o el hospital donde usted ya ha nacido era un paquete de pañales un tetero y un pote de leche cuando mi señor Jesús nació tenía incienso oro y mirra en los pies de la cuna suficiente para vivir toda su infancia un cofre de oro un cofre de mirra y un cofre de incienso y tenía tres reyes adorándolo a mí un doctor me dio una nalgada entonces no nos confundamos con estas cosas no malinterpreten la biblia no dice que ellos eran tan pobres que no pudieron pagar una posada no dice que teniendo plata no pudieron hallar una porque después entonces aparecen tres reyes tres reyes se arrodillan y uno pone un cofre con oro un cofre con mirra y un cofre con incienso imagínese el realero que estaban trayendo si a María le hubiese dado la gana o a José le hubiese dicho oye ya que trajeron esto porque no nos mandan otro poquito después que lleguen al reino suyo y se lo hubiera mandado ahora porque Jesús no vivió en la tierra amontonando cosas porque Jesús no se preparaba para vivir mucho tiempo acá se preparaba para sentarse a la diestra del Padre y vivir por los siglos de los siglos reinando y gobernando alguien dice amén a eso cuál es el problema que estamos teniendo el problema que estamos teniendo es que los mensajes que oímos en las televisoras cristianas van enfocado a que tú seas a cómo llamarlo que tú eches más raíces en la tierra y menos en el cielo tienes que tener muchos carros muchas casas mucho dinero y tiene que lo más importante para el joven no es servir a Dios oiga los mensajes en las televisoras cristianas lo más importante que le predican al joven no es para que sirvan a Dios no es una relación con Dios es para que escojan novia o para que no la escojan tonterías hay que conectar a la gente con Dios no oíganme hay que conectar a la gente con Dios los púlpitos deben ser lugares que apacienten la grey no que la perviertan y en este punto tenemos que decidir si vamos a ser cielanos o terrenales si vamos a ser gente del cielo o gente de la tierra porque el mismo Jesús nuestro Señor nos dijo vosotros no sois de este mundo o sea no sois de aquí ahora Él nos dijo vosotros sois raros Él dijo no sois del mundo o sea no son propiedad del mundo ahora dijo no también otra parte oró y dijo no pido que lo quites del mundo sino que lo guardes del mal ser cristiano no es raro pero ser diferente de Él Amén